Somos humanistas por la Renta Básica Universal y, de alguna manera, promovimos esta idea desde nuestros principios y valores. Para que se entendiese por qué hacemos estos talleres y por qué los humanistas estamos a favor de una Renta Básica Universal, vamos a explicar alguna de nuestras ideas principales. La Renta Básica para él y para el resto de los seres humanos, que se garantice una Renta Básica Universal, que le garantice su existencia desde el nacimiento hasta la muerte. Incondicional. ¿Qué es eso de incondicional? Que no te van a preguntar nada para dártela, que no tienes que cumplir ninguna condición, que además se hacen de policías desconfiados, ante los cuales tú tienes que demostrar si eres suficientemente pobre, minusvaled, miserable, viudo, no sé qué. Ya, no podemos renunciar a reivindicar la búsqueda de la financiación o que da sentido, por lo contrario, te forzamos a esa búsqueda. Reflexionar sobre este tema y luego conversamos. Gracias.